Hubo un tiempo en que a sus señorías lo único que les importaba era estar. Rafael Alberti, Santiago Carrillo o Dolores Ibarruri ocuparon el gallinero del Congreso de los Diputados en 1977. Llegaron los objetivos y conseguir un buen tiro de cámara comenzó a ser importante. Y aunque en el plano general cueste ver a los diputados de la última fila, desde allí hemos visto a la bordeta exigir que España no participara en la guerra de Irak. Yo creo, señor presidente, que lo hermoso de esta reunión que tenemos aquí sería que saliera una justicia infinita y una libertad duradera. A un diputado popular hablar precisamente de sillones. Señor ministro, no confunda su escaño dentro del gobierno con el diván. Y fíjense quién se sentó en última fila. Sí, el que hasta ahora ocupaba el mejor sitio del Congreso, Jesús Posada. En esos escaños se han sentado los diputados más rebeldes. Señor Morano no tiene la palabra. Señor Morano no tiene la palabra. Y quizás por aquello de que puede que no se les escuche, también los más ruidosos. Por favor, no sean reiterativos en aquella fila. Respeten, respeten. Y aunque en las alturas del Congreso haga más calor, Le llamo al orden. O se tarde más en llegar a la tribuna, el mensaje llega igual. Mientras no se produzca, votaremos en libertad y en coherencia con lo que nos trajo a esta Cámara. Gracias, presidente. Hubo un tiempo en que sus señorías incluso se quedaban de pie en el Congreso. Hace 100 años de esta imagen, del momento en el que el rey Alfonso XIII pedía a los diputados que unieran sus voluntades por el bien de los españoles y que el presidente del Congreso pedía que las mayorías y las minorías se entendieran.